Contemplamos en este momento el videomapping que se está proyectando justamente aquí en la Catedral de Puebla. En la más grande victoria, los primeros hijos de México derrotaron al invasor y conquistaron con su abismo el laurel que le dieron a la nación. En todas las desgracias se ha repuesto esta ciudad. La voluntad de su gente ha librado todo obstáculo. La Catedral de Puebla La Catedral de Puebla La Catedral siente cada expresión de su género, sus alegrías y sus tristezas, el arte en sus manos y la compasión en sus corazones. Esta es la orgullosa Catedral de Puebla. La Catedral de Puebla 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 Gracias por ver el video